hey gente bienvenidos a un nuevo episodio vamos a probar las armas nuevas ya se las voy a mostrar después vamos a la acción de una vez vamos a ver qué nos conseguimos armas de 350 metros para que sepan sí más o menos y vamos a ver si podemos hacer algo con la meta actual sí eso no es un hacker si tienen la duda simplemente es alguien que activó todas las habilidades del robot si las habilidades de volar igual como traspasar escudos y paredes entonces dime tú qué hago dime tú qué hago en contra de esta meta tan justa jaja el tifón el tifón ya no es de verdad buena opción en campeón buena opción no yo creo que esto si es un hacker porque está bien que huele no pero tampoco que se que camine tan veloz no puede tener tantas habilidades puestas y este y este a quien está dando loco si yo soy amigo tuyo está quien está dando vamos a tratar de jugar con la cabeza y no con la emoción de que estamos perdiendo joder aquí me toca coger un poco de distancia para que el amigo falle bueno ahí están haciendo un daño descomunal como ustedes están viendo sí ahí no intenté paralizarlo sino que simplemente hay que aumentar el daño de las armas simplemente para hacerle más daño al oponente sí porque tengo el piloto que me aumenta el daño bueno ahí estamos haciendo magia gente porque era que está difícil ni sé que me está dando aquí un poquito aquí ya veis este dark knight hay gente que se te molesta si tú le matas un robot y te persigue y todo ese peo loco que yo entiendo yo entiendo yo entiendo que que o sea yo entiendo que te moleste si alguien te hace el focus pero yo ejemplo no le echo focus a nadie simplemente estoy jugando pero bueno vamos a hacerle el daño a nosotros que no vamos a esperar que caiga aquí lo más probable es que caiga o se devuelve así o lo maten ya jajaja ok probar directamente a mí no no es un fanático joer como se esconden estas gallinas ¿Cómo se esconden estas gallinas? De verdad que yo me impresiono Se atacan por las espaldas Y luego se esconden como gallinas Vamos a ver No sé si están jugando en dúo No sé realmente qué están haciendo Me parece extraño que se haya devuelto ese titán A matar Pero Es lo que hay Ok, aquí ya matamos a este Vamos a volar Y vamos a tratar de matar a este man Otra vez Ahí lo ponemos lento Alguien me está ayudando Muy bien Capo, muy bien Vamos a tratar de matar a todos Hay un titán que saltó Uno de estos, ya lo vi Déjame meterme aquí A ver si lo puedo reventar Vente, vente Dispara, dispara como loco Quiero que actives el escudo Quiero que actives el escudo Ok No lo activaste Vamos, vamos Vamos a comenzar a hacerte daño Ya que veo que es personal Pues yo me lo tomo personal Pues yo me lo tomo personal también Chido o no, gente Se regaló O sea, yo quería que viniera para acá Y entonces se pegó A ver si un aliado mío de estos atrás Hace algo Vamos a ver si este también viene ¿Tú sabes qué piensas? Ah, fue Cuando alguien le hace foco Y luego salgo yo Hago un video Y salen chillando Ay Un, un ¿Cómo es que me decían? Eh Vamos a hacer un verso No sé A mí A mí enseñan a jugar En el campo de batalla A mí no me enseñan a jugar En los versos Ni nada Por el estilo Que no necesito clases Joder Ahorita vamos a ver Quien es ese Dark Knight De verdad Joder Este tipo Este tipo Está que me mata ¿Sí? Está fuerte Fíjate que pierde una baliza Por tratar de matarme ¿Sí? Pero bueno Vamos a tratar de matar ya Porque es que el titán No me deja volar allí Así que no me va a dar mala vida ¿Sí o no? No mala vida Ok No mala vida Bueno Aquí me quedó un gato Voy a planear Que otra baliza Voy a agarrar Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien hermanito La próxima vez Póngale un dron De defensa A ese robot Bueno Ahora que veo Que salió De allá Déjame hacerle focus A los que están allá metidos A ver Bueno Ay lo lamento hermano Lo lamento Tenía un escudito guardado Por fa Estas precisos momentos No me jodas No me jodas la vida Manqueando estoy Me encanta Me encanta cuando estos manes Me hacen focus Y Se les da una clase De cómo jugar Bueno Las armas están chetadas Vámonos con otra partida A ver qué tal va ¿Sí? Un saludo a los que hacen focus Y pierden las partidas Siete millones Bastante bien ¿Quién es este de Dark Knight? Ni idea Ni idea Porque Me estaba persiguiendo Pero bueno Vamos a ver qué tenía Pongo para que no digan Que es que abuso De los ligas de expertos ¿Sí? Vamos a ver los pilotos Maxiado 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 también Y este También Maxiado Bueno Ahí había otro Que me estaba persiguiendo Pero No vi quién era Realmente Bueno gente Vamos a ver Qué sale Porque está Está jodida la cosa Últimamente Si este equipo No hace nada Vamos a ver Bueno Aquí va una pelota Que está bien Estoy tratando De dispararlas Todas por separado Gente Para causar El mayor daño Posible Al enemigo ¿Sí? El mayor daño Posible Es alguien fuerte Porque es del clan Este SHN Hay gente fuerte Bueno Ese man se cayó O lo tumbaron No sé qué pasaría Ahí Pero algo pasó Esto es una pelota Ok Ahí la pelota La mandamos Para su casa A dormir Ok Esto es una Vaina de estas Un Un Mars Veo débil A mi equipo Por eso Por eso no he ido Hacia adelante Porque para qué voy a ir Si los están matando Aquí Vale Ok Este man está aquí Vamos a aplicarle Esto Seguro que me ha que botar Si Ok Aquí tengo Ayuda Vamos a ver Si puedo matarlo Ya que abrió Ya que abrió El escudo Creo que lo podemos matar Muy fácil Hay ahí como que Un Un tipo Así que No puedo salir De repente Así Ah joder Está muy lejos Pensé que estaba más cerca Ok Creo que se molestó Porque le matamos También al Al otro robot Bueno El amigo mío Fue que lo mató Realmente Lo tumbó Otro Tiffon Perdón Otro Otro Bicho Esto Un Behemoth Tienen Demasiados Escudos Demasiados Escudos Bueno Yo creo que aquí Podemos hacer un poco De daño Y Lo mandamos Para su casa No me acerco Al asiático Al CHN Pero Voy a tratar De ayudar Aquí al compa Vamos a ver Si no vuela Bueno Ahí voló No sé Si tiene Traspasa Escudo Si Pero voy a tratar De matar Dejar este Yo sé Que me va a matar Porque tiene Cuatro Pero bueno No estaba mal Intentar Ir Hacia adelante Si Ay papá Este Este Bueno Ya está lejos Está lejos Bueno Vamos a ver Que hacen Porque No tengo necesidad De irme Hacia adelante Vamos a ver Si vuela Y Se cae En un precipicio A ver Aquí estoy Bien Bueno Se fue hacia atrás Tampoco Puedo Perseguir A ver Joder Ahí viene El vehículo Para abajo Papá Yo me suicido Ah no Bueno Que es vivo Pensé Pensé Que me iba a suicidar Bueno Me mató El vehículo Pero está fuerte O sea Está fuerte Las armas Si Las armas Están fuertes Considero Que hacen Un buen daño Por así decirlo Vamos a tratar Bueno Este man Se fue volando Para quedarnos Mala vida Voy a lanzarme Aquí Para decir Si el se viene Ah Después Tiene Saltarín Y no tiene Para tanquear Daño No me jodas Loco Así no sirve Un tanque Como este O sea El El Revenant Saltarín En el Circo Nada más Voy a decir Hago focus A este A este Man ahora Porque La venganza Es linda Que más Ah Yo fui el tipo En que me mataste En ese Gato Lo lamento Ok Ok Aquí 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 Quedó Un Un titán Si no me equivoco Joder ¿Qué me mató Así Loco De verdad Que pasan Cosas Psicópatas Digo yo Psicópatas Porque yo soy MK3 Yo sé Cuando alguien Me puede matar De repente Pero bueno Yo Ni yo mismo Mato a alguien En MK3 Así Ni yo mismo Así de rápido Pues Pero bueno Todo es posicion En la vida Es el mismo Que me mató Si no me equivoco Ok Aquí Un Scorpion Ok Salió volando Para allá Yo voy a volar Para que Me haga menos Daño Ese siren ¿Sí o no? Ok Joder Me quedé pegado Pensé O sea Debe ser Que me paralizaron Otra vez El asiático Creo que Está molesto Conmigo Bueno Aquí me mataron Aquí no No puedo hacer nada Son 3 4 enemigos No me voy a dar Mala vida Son cosas Del juego ¿Sí? Y Pues acá Viene el man Bueno Ganamos Pego las armas Fuertes Pero como les digo El Tiffon Es un Robot Que hoy en día Te lo matan Muy fácil Tiene demasiados Counter Demasiados Counter Y Digamos que Es una opción Simplemente De diversión Yo ya no usaría El Tiffon En Liga Campeón Hoy en día De verdad De verdad que no Lo dejaría más bien Para Ligas Más bajas A pesar de que hace Un buen daño Pero fíjense Esto es una batalla Verdadera Es un enemigo Para que se vacilen Los Los niveles Otro enemigo Por acá Y el dúo Que tenía Este man Otro enemigo Al casi Realmente Siento que El Tiffon Ya está Más y más Fuera de la meta Debido A la cantidad De daño Que O sea A la cantidad De daño Que hacen las armas Hoy en día Traspasan escudos Etcétera Lo veo como Ineficiente No sé por qué Porque Este tiene casi Que lo mismo Sí Fíjense Inclusive Tiene más vida El Tiffon Pero Extrañamente Siento que El Tiffon Es mucho 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 Por debajo Si lo comparamos Con el Mar Sí Simplemente Que por la cabeza Que hace un daño Descomunal Bueno gente Vamos a Dejarlo hasta acá Dos batallitas Bastante interesantes Déjame en los comentarios Cómo ves Estas armas Yo de verdad Que las veo Interesantes Sí Las usaría más bien Quizás En algún robot Nuevo Como este Sí Quizás En un robot Como este En algo Que aguante Más Sí Algo que aguante Mucho más Porque El Tiffon Está bien Pero Siento que Me lo matan Muy fácil Hoy en día Sí Se les queda Gente Pase amor Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye